Bueno, hoy me han llamado del colegio, que mi hijito se estaba vomitando, ¿no? ¿En qué colegio vas? José Velarde, Quiñola. ¿Pero qué les han dicho? Iban a investigar debido a que me están arrojando. ¿Pero qué es lo que han consumido los niños? La leche que da el viernes y el pancito que le da. ¿Qué son las cosas? Señora, que se acueste. Mira, acá está. A los niños se nos ha pasado directamente sin... La doctora, pero de buenos nos hacen venir para acá, porque ya están los niños un poquito más mal, que están con diálogo, ya con diálogo, los han pasado para acá. Porque todavía hay otra... ¿De qué edad es o sirven los niños? Primer grado. Primer año. Primer grado. ¿A quiénes les han dado doles? Tocan vómitos, diarreas... ¿Qué es lo que han consumido? Leche de prona. ¿Cómo? Leche de prona. ¿Tú también has tomado esa leche? No, yo vine a acompañarme al momento de mi profesor. ¿Quién es tu hermanita? Todos ellos están con diálogo. ¿Tú has tomado la leche? Sí. ¿Tú has consumido la leche? Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Te sientes mal? Sí, yo no he puesto ampollas. Cuando tomé la leche, me pudo la ampollas. ¿Te dolía la barriga cuando tomaste la leche? Sí. ¿Ahora qué te han dicho? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han puesto algo? ¿Te han dado algo a las enfermeras? Sí. Me parece, me parece que eso ha creado una psicosis. Porque los niños primero han ingerido el alimento y después iba a venir la vacuna. Hablé con las enfermeras de allí. Le digo, ustedes eran que vengan más temprano, lo vacunen y después que ingieran tal vez su alimento. ¿No? Entonces, eso fue lo que manifestaron. Bueno, las enfermeras ya no quisieron darme más datos y procedieron a retirar. La proveedora, la que tiene... ¿En este caso quién es la proveedora? Virgi Sack. Ahora, cuando hace una... Bueno, cuando provee, por ejemplo, a la empresa, como está diciendo Virgi, ¿no se hace una inspección? ¿No se hace una revisión acerca de estos productos? Claro, se van, se hace una inspección. Por eso también me sorprende esta situación. ¿Qué le digo? Que puede ser generada y eso lo vamos a descartar. Gracias por ver el video.